Me dio muchísimo gusto porque era una entrevista que estábamos esperando desde hace ya un buen rato. Estoy hablando de Uciel Payán, que nos debía esta entrevista. Bueno, la verdad no nos las debía, pero agradecemos mucho la confianza porque fuimos el primer medio de comunicación en donde él habló acerca del problema o de lo que pasó con Edwin Kass. Pues tuvimos la oportunidad de platicar de eso y mucho más, pero algo que también platicamos con Uciel Payán fue que hay una canción que ha marcado la carrera de Uciel Payán que mucha gente piensa que es una carrera corta, pero él nos cuenta y va de la mano de Grupo Firme y así nos lo platica. ¿Cuál ha sido la canción que ha marcado la vida o la carrera de Uciel Payán? Y si te la sabes, si te puedes aventar un cachito. Ok, pues la canción que marcó un antes y un después es Lujos y Secretos, un tema que grabó Grupo Firme, que después grabamos en vivo ahí en unas ferias, bueno, en la celebración del 15 de septiembre en Ciudad de México y ya la grabé yo con Firme después de año y medio que se había grabado. Se llama Lujos y Secretos. Lo miran vestido con fuerte muy fino, se va a respetar el muchacho, es tranquilo, saluda de brazo a los buenos amigos, es muy amigable, no tiene ni amigos, lo miran cantando cuando anda tomando, que hay buena noticia si está festejando, de carrera larga yo he sido testigo, si hay música en vivo y haz todo muchachos que nos amanecimos. No tiene pa' cuándo, cuando anda tomando botellas en exceso, cuando anda en los antros, Uchiru y todo, para la ocasión, se altera con firme, si el luciedón se encierra la suite, cuando hay que ser discreto, porque este muchacho, como todo el mundo, tiene su secreto. Oye, hiciste cara de, ay, ¿a poco así se llama? Ay, ¿a poco es esa tú? Así le dije a los... Sí, hice cara como de, ay, sí me acuerdo, yo la he escuchado. No, pero es una cancionzota, una rolojotota, también un exitazo de grupo firme. Mira, para toda la gente, esto también lo platiqué con Uciel Payán, no se pierdan la entrevista completa, pero para toda la gente que piensa que Uciel Payán, se aprovechó o se colgó de grupo firme, déjenme decirles que esto habla de que fue mutuo, porque esta canción es una de las canciones que ha tenido más éxito con el grupo firme y es composición de Uciel Payán, así tal cual, cosa que muchas personas desconocen y dejan de lado esta parte, ¿no? Y bueno, pues por eso la pregunta que le hicimos, y creo que a partir de ese momento de que empieza a sonar muchísimo esta canción, pues empieza a despegar grupo firme y empieza a despegar Uciel Payán. Pasan cosas en el camino, suceden como en todo, y pues bueno, también de todo eso le preguntamos a Uciel Payán. Y pues bueno, ¿nos vamos a ir de una sola o la vamos a hacer en partes? Para toda la gente que nos está viendo, ¿me pueden avisar por favor la producción? Creo que en partes. Ok, perfecto, entonces ahí córtale.